¡Suscríbete! 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 ¡Goleros! 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 ¡Hito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, duro, 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 duro! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Enferme! ¡La puerta! ¡Fuerza! 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 ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡No mames, hueco! ¡No me mandas, señor! ¡No mames! ¡No! 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 ¡Máquedazo! ¡Ráquedazo! ¡Sállese! ¡Si está fumado! ¡No! ¡Otra! ¡Otra! ¡Súbelo! 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 ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Vamos! ¡Ven a ver! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Bien! ¡A huevo! ¡Bravo! ¡Bravo!